Buenos días, este es nuestro canal Carnes Argentina. Recién me habló Joaquín un chico, un amigo del canal y me preguntaba qué hacer cuando nos queda el roast beef. Bueno, una de las opciones es esta, es limpiar los costados del roast beef, encuadrarlo bien y cortar todo así, churrasquitos gruesos, así como un churrasco grueso de bife de chorizo, y presentarlos todos en una bandeja en el medio del mostrador. ¿Por qué? Porque siempre lo que esté en el medio del mostrador y con mejor luz va a ser lo que más llame la atención. Y no es lo mismo ver un roast beef en el mostrador entero o varios que ver algunos cortados. Es lo mismo que pasa cuando cuando presentamos bien los bife de costillas cortaditos con cuchillo, en escalerita, presentado en el mostrador, cambia mucho la presentación, así lo dejamos entero el bife de costilla puesto en el mostrador. En este caso, muchas personas, yo sé que algunos se van a reír, pero muchas personas dicen ¿Qué es? ¿Bondiola? ¿Qué es? ¿Bife de chorizo? No, es el roast beef, pero presentado de esta forma, además de la frescura que tiene el corte cuando uno pasa recién el cuchillo, queda mucho más fresco. Esta es una de las opciones si te queda el roast beef. Otra, obviamente, es hacer molida, molida especial o picada especial o una picada intermedia, también. O hacer unas buenas hamburguesas, ya que si ustedes hablan con cualquier chef, le van a decir que para hacer hamburguesas, una combinación de carnes muy, pero muy buena es tapa de asado y roast beef o marucha, como le decimos en Córdoba. Esas son opciones. En el caso de que hagan ustedes hamburguesas, fíjense que apenas las hacen, les conviene meterlas en el freezer y darle buen frío para que de esa forma les aguante más. Un abrazo grande. Dios los bendiga mucho. Desde Anfunes, Córdoba, Mario Ponce de León es mi nombre.